¡Mmm! ¡Ya huele deliciosos! Ya huele, huele, huele. Venga, venga. Le echamos ya agua para que haga caldo. Bueno, de aquí tenemos que sacar la mitad para inyectar en las yemas de huevo y la otra mitad haremos salsa y estofaremos las chantarelas. Menudo pedazo de receta. Vamos a meter la langosta, Julio. Vas a meter la langosta. No, no, la vamos a meter entre los dos. No, no, no. ¿No quieres meterla? No. Esto... Si lo llegas a saber, ¿eh? ¿A que sí? Estás pasándolo mal, ¿eh? ¿Voy limpiando las chantarelas? Pues sí, con un trapito de agua, ¿no?, húmeda. Tú tampoco eres de sumergirlas, ¿verdad? No, solo pasarlas un poquito porque si no se ablandan. Se ablandan, exacto. Pues mis profesores sí, ¿sabes? Ah, ellos sí, en cordomple. Sí, y decían, es que yo odio comer ciega. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Marcar la panceta. ¿Qué es eso? Pues darle un golpe de sartén. Dejarla, ¿vale? Yo creo que esto sí lo puedes hacer, ¿no? Cuando esté tal, le das la vuelta y ahí está. Puedes acercarte, ¿eh? No tengas miedo. Hay cosas más peligrosas en la vida que un trozo de panceta ahí haciéndose. Te habrás acercado a cosas peores, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué tal te va la vida ahora? Muy bien. Bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pero no te pelees con ella. Mira, Tamara, mira desde donde le da la vuelta a tu hermano a la panceta. No entiendo. No está mal pensado. Bueno, tenemos el tronchito. No. Oye, no se te habrá quemado eso, ¿no? No. Sí, se te ha quemado, se te ha quemado. Oh! Sí, se te ha quemado. Hay que hacerlo otra vez. ¿Quemao? No. Tampoco quemado, exagerado. Exagerado, Juanma. ¿Dónde está el bocadillo de calamares, Juanma? Ahora para el bocadillo de calamares. Pero sácalo ya, que tampoco se te churrosque más. Está perfecto, ha quedado espectacular. ¿En serio? Sí. Está perfecto. Venga, haz más. Jules, estas son las chantaleras, o sí? Y se comen crudas, se comen crudas. Ah, ¿dices para que les dé una cruda? Es gigante. Sí, no, pequeña no es. Con esto vamos a hacer la infusión que nos servirá de caldito. Y otra cosa, hay que guardar los ojos. Ok. Tienes buena relación con Tamara, entonces, ¿no? Muy buena. ¿Y con el resto de hermanos? Muy buena, también. ¿Sí? ¿Con todos? Sí. ¿Cuántos sois? Yo me lío, perdóname. Cinco por parte de madre, y por el otro lado, otros cinco. Venga, sois muchos hermanos luego para repartir la herencia. Sí, es verdad. Va a pillar, eh, del tío Julio. Sí, sí, eso sí. Julio... Tú no. Pero yo no. Bueno, pero has pillado los aceites. Que eso es lo que me interesa a mí. Yo soy una mujer autosuficiente del siglo XXI. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Así que... Sí, sí. No dependía de mi herencia. No, no, hombre, claro. No, no, a ti no te ha hecho falta nunca nada para trabajar, eso está claro. ¿Has hecho calamares alguna vez? No. Tampoco. Pues la verdad que he tenido suerte con la ayudante de hoy. ¿Has visto, no? Cuando uno tiene suerte, hay que decirla. Me ha tocado la lotería. Oye, como no ganéis hoy, de verdad... Ya no sé qué más decir. Oye, ¿cómo van los calamares, por cierto? Ya han llegado los calamares. Ya lo tengo todo preparado. Es que se lo has puesto muy difícil con las orejas de cerdo. ¿Eso qué? ¿Eso qué es? Calamares... Es que no conoce nada. Pero realmente es como si estuviera con un marciano. O sea... Es que nunca le ha gustado comer nada. Pero espera, si él de pequeño comía pasta sin salsa de tomate, solamente con queso. Me gusta mucho el queso, fíjate. Esto es lo que más me gusta en el mundo. ¿Lo haces por cuidar la línea? No, no, no. Es que... Podemos decir tu edad, ¿no? Sí. Tiene 49 años. A mí que cuidar la línea me parece muy bien, pero que le dé la vuelta a la panceta, coño, si es que no tiene que ver una con la otra. Mira, mira, mira. Juanma. Dime. Que tiene 5 años más que tú. Mira cómo luces tú, mira cómo luce él. Si mi padre fuera Julio Iglesias... Eso es por lo que... Oye, ¿qué tiene que ver eso? Claro, Tamara no tiene padre Julio Iglesias y mira qué bien. Gracias. Juanma, el bocata de calamares, macho. Bueno, ahora ya me empiezo, ahora ya digo y aviso, me estoy empezando a agobiar. Ahora ya sí. Venga, vamos. Vale. Esto es coco. Oye, por favor, el bocata. Hasta que llega el coco, sí. ¿No te falta que le expliques el coco, Juanma? No, coco en lata. ¿Habías visto coco en lata? No. No. Es que... Es que grande. ¿Tú has ido a un supermercado alguna vez? No. ¿En serio? Sí. Sí, pero para comprar... Ya me estáis vacilando. Tengo que comprar huevos. Para comprarle comida al perro. ¿Mayonesas has hecho? No, pero la hago. ¿Qué hay que hacer? Yo... Yo le... A ver, que tampoco la mayonesa no es lo más evidente. No. Vale. Pero si el problema no es ni evidente ni no evidente. El problema es calamares. A ver. Mira, los calamares tienes que harinarlos. Sí. Harinarlos. Harinarlos. Y una vez que estén harinados, los vas a meter en este bol. ¿Vale? Y esto es para hacer la mayonesa. Vale. ¿Esto es para la mayonesa o qué? Dame esa oreja de aquí, please. Le habéis dado harina normal. Normalmente es harina de garbanzos. Estamos ahora para diferenciar harina de garbanzos de harina normal. Ese bocadillo... Esto no pinta bien. ¿Has ayudado a tu madre en la cocina alguna vez? Eh... Pero si mi madre odia... O sea, nuestra madre odia la cocina. A Julio le viene de su madre. No. A Julio no sabemos si le gusta o no. ¿Te gusta? ¿Te está gustando? Está encantando. No, no. Escucha. Eh... Yo las cosas las veo a la legua. Un cocinero... Este va para cocinero. Te lo digo. Me encanta. ¿Cuántas vas a hacer? ¿Todas esas? Ya son suficientes. Ah, vale. Yo creo que sí. Pártelas en... ¿A lo largo? Sí. Venga, Juliano. Venga, genial. Hay que echarle sal a los calamares. Yo no como nada con sal. Joder, macho. Julio, tío, me estás... ¿En serio? ¿En serio? ¿No comes nada con sal? No. No sé qué ponerte. Te voy a poner esta tabla para que la comas a mordiscos. La madre que me parió. Es que tengo la tensión alta. ¿Tienes la tensión alta? ¿Sabes que tienes una voz que me recuerda a la de tu padre, tío? ¿Ah, sí? Hablando, ¿eh? Me recuerdas mucho. Por el amor de esa mujer... He dado bien. Todo cuanto... El más bonito de mi vida... ¿Cuál es la canción de tu padre que más te gusta? ¡Oh! Me gustan todas. Si lluvia cae lentamente sobre mí... ¿Qué más da? Si contigo estoy feliz... Ay, 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 ay... Me estoy enamorando... ¡Tío! ¿Qué tal lo he hecho? Muy bien, la verdad. Cantas muy bien. Nunca voy... Mamá es viable... ...número amor. Economizarovamos. Traducido. Hablas a todos los fondosựcativos... ...y��cesiro 같은데. Primeroเอas. ¿Tinto LO que te p densas? 4 horas ni en hambre. Sem 트레 viran. Ojo� Training es todo ejemplo. …coma en knight. Evenktorista te desubre. Au, ¿Cómo hormones elPorque está el problema.